¡Ya! Mi música es bien movida, me gusta hacer muchas fusiones de ritmos latino-caribeño y obviamente eso hace que la gente se pare y baile. Estoy trabajando en mi primera producción, que Dios me vea antes, espero que salga a principios del año. Es un espectro, va a tener muchas fusiones latinas, colombianas y así me estoy tratando de definir. Repíteme la pregunta. Bien, una anécdota bien, un poco vergonzosa, pero al mismo tiempo da bastante risa. ¿Qué me pasó? Fue que una señora se me acercó, yo estaba cantando, yo pensaba que ella me iba a pedir una canción o algo, ella me agarró y me dio un beso bien profundo. Y ustedes saben el show que se armó en aquel bar. Para mí el público perfecto sería un público que estuviera apreciando el arte de la comida, y también el arte de la música. Cuando me aplauden, yo me siento súper bien, eso es como el café que ustedes se ven por la mañana. Un feedback increíble, así que ya saben. Cuando me vean a mí o cualquier otro colega tocando en algún bar, restaurante o evento privado, regálenme un aplauso, eso me va a decir que eso nos da vitamina para seguir cantándole con el corazón a todos ustedes. Y si te quedas que es una de las canciones que más me piden... Bueno, déjame... Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de las mañanas, que por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento, a ser colono de carlin, con ser tu roca y tu viento final y comienzo. Señores, ya saben, nos vemos en La Postra todos los domingos a partir de las ocho y media, bien bailable, bien chévere, que se me quiera perinchar del pedestal y perdiando, no tengo problema con eso. Y los viernes en W Bar a partir de las diez y media de la noche. ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!